Tengo un video, una joyita eh, ahí va, Día del Amigo, Alcolemia Día del Amigo, debe ser, debe estar interesante, lo tengo guardadito, lo tengo guardado, una joya, una joyita, voy a subirlo un poco de rumen, es una joyita porque lo encontré hace unos meses, hace un mes creo, y lo había guardado, dije no lo voy a ver para verlo en el stream, y me lo guardé, y me olvidé que me lo guardé porque si es un drone, y ahora me acordé, ahí va ¿Qué tal señor? Buenas noches, le voy a realizar el procedimiento Va a colocar sus labios en esta punta de la boquilla y va a soplar de manera continua, despacio pero continua, hasta que yo le diga basta, ¿sí? Cuando quiera ¡Ajá! ¡Salud! Para todos Siga, 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 un poco más, otro poco más ¿Qué está haciendo? ¿Lo escuchás fuera de contexto? Le pido a retirar la boquilla No vimos cómo entró A ver, cuando tiene este Ya se anticipa y te tiene uno por lo menos, uno por lo menos, uno mínimo ¡Aaah! En este Chao No, eran dos recién Me la ponen porque tomé una copa de vida No, pues No, perfecto, es un Perfecto, en si ahora su vehículo va a quedar detenido Si es abogado, sabés que estás record, entonces Aquí en este mismo lugar, se le va a retener la licencia, se le va a labrar una provisoria que tiene validez de tres días hábiles Bien, 0.7 me dio, ¿eh? ¿Sí? Tomé media copita más de vida A las medias No, 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 está ¿Te puedo echar con confianza? Estoy comiendo un tijazo por... ...nada Es la primera vez que le pasa, ¿no? La primera vez en mi vida Te voy a repetir, vengo de comer con mis amigos Y tomaste una sal, sí, un minito Y en vez de una copa me tomé una copa y un poquito Estimado, que le vaya muy bien, ¿eh? Por favor, chicos, gracias por todo Ahí va Disculpenme, ojalá que termine bien la jornada ¡Ah, la mierda! Ese es el verdadero tipazo Ese es el verdadero tipazo El real tipazo, ¿vale, Leto? Me cebo a la pantallita en el auto Retire la boquilla, por favor Retire la boquilla Hasta 0.50 es el máximo permitido Oye, ese foco Aguárdeme porque todavía no está Ahí va 2,3 ¡Ah! ¡Más! ¡Más! 2, pero ese no le... O sea, yo planteo que hay que hacer una nueva Una reforma en la ley de esta, boludo 0,7 Que te saquen del auto Está bien, te saquen del auto Ahora, 2 Que no maneje por un año Por un año y medio Por dos años Más o menos Es mucho 2 es si sos un hijo de puta 0,7 Se te escapó un poco de vino Te puede pasar en un asado Decir, bueno, ya fue de tomar dos copas de vino No pasa nada No estoy borracho Tipo, estás excedido al máximo permitido Si te agarran, te cabe Te tenés que bancar Pero no estás en pedo Vos podés manejar Ahora, 2 Sos un solete Sos un hijo de puta O sea, 2 es mucho, boludo 2 es ya sabés que estás re borracho Y que no puedes hacer nada 2 es que no te importa ni nada Ni nadie Es de solete ya, boludo Claro, le encontraron sangre en el alcohol Chao 2 TS es un montón ¿Qué es el siguiente? Se retiene el vehículo Y se le da una licencia provisoria ¿Qué es licencia? No le des nada Es un hijo de puta ¿Quién sabe que no puede escabiar? La ley dispone Una inmovilización del vehículo Por la polimia positiva ¿Eh? Mirá este solete Este es un cheto hermoso Ahí con el suéter Tommy Andate que tiene mi fucking documento Y O sea Yo hablo así Y podría tener un suéter Tommy Pero jamás manejaría Con 2 de alcoholemia Y le echaría la culpa al chabón Que me agarró el auto O sea Este imbécil tiene mi documento Y sí Si estás infligiendo la ley Y sos un solete Es tu auto Es tu auto No, es más grande Y me hago un tipo de vuelta Qué solete que son estos tipos Caballero Hola, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Buenas noches Voy a realizarle el procedimiento por alcoholemia Un poco más Siga, por favor Siga Creo que ese chabón y yo La diferencia entre ser un cheto Y no serlo Porque Ustedes me dicen cheto a mí Me dicen que soy un cheto Siempre me joden con eso Porque Puedo llegar a decir fucking Puedo llegar a usar un suéter de esos Pero yo jamás haría eso, boludo Jamás Y eso Eso me parece re cheto Me tomo todo Y total Me chupo un huevo Porque se creen que Se pueden No me que No sé Se creen que son inmortales, boludo Y se creen que Que pueden pasar por arriba a todos Chupense una pija Le pido de retirar la boquilla Y hasta 0.50 inclusive Es el máximo A ver este 1.04 Ah bueno Está bien Chau Chau el auto Claro Jodete No 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 Pero está recordado Claro ¿A dónde? Si no tenés algún otro Antecedente De dergolemia O multa No Es la primera que me pasa Y que manejo Hace 15 años No sigo yo de trabajo Jodete No 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 Si tenés alguna duda Algo Si Tengo que ir a la calle esa Está En Herrera 16-18 Ya a partir de las 9 de la mañana Retirás tu vehículo ¿Qué es tu licencia? De acá Hasta el miércoles Así que Eso solo Bueno La penalización es re simple Te sacan el auto Te dan una licencia Por unos días Porque no sé Qué día será Asumo que es domingo Con él Porque dice que mañana Laburo con el auto Vamos a asumir que es un domingo Ah igual El día del amigo Fue este año Fue A ver Ya te digo No bueno Debe ser el domingo Y la multa Claro Chau para buscar el auto El día siguiente Se lo dan a las 9 de la mañana O sea Esto puede ser a las 12 de la noche 1 de la mañana Se lo dan a las 9 de la mañana El día siguiente Y te cobran la multa Nada más Si obvio La multa es plata Pero para el otro El Tommy Hilfiger Le chupa huevo La multa Se clava eso 6 vodka Y listo Y sale a la cancha Y sale a la cancha ¿Entendés? Y le chupa un huevo Para eso 20 lucas de multas Un montón Sí Hoy Igual Todavía no pasó nada raro ¿Jugó Audi ahí? Sí Jugó Siga 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 Suelta el flujo Listo Retire la pipeta Por favor 0.50 Es el máximo Permitivo Para conducir Y va a tener 1.7 1.6 1.7 A ver 0.61 Ay Mirá 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 Vamos a retener la licencia Y entregar una licencia provisoria Por 3 días No llegó a plantar Por un segundo Este promete ¿Eh? Un poco más Un poco más Listo Saque la pipeta ¿Ha tomado alcohol señor? He tomado un poco Y tomado un poco Es Also known as 4.000 Toma un poco más De más Está excedido Y está en infracción 0.70 Le dio caballero Ay Por poco igual 0.70 Lo voy a invitar Por favor Si puede Estacionar Sobre la Acena Este viejo Nació Cobani ¿Eh? ¿Qué tomo? Un poco de todo Un poco de todo ¿Y puede manejar bien? Sí ¿Qué es esa pregunta? No puede hablar bien Pero dice que puede manejar bien Le cuesta hablar ¿No? Pero acá el 0.70 Nada debe ser TANTO Sí Bueno Fíjense Esto es una persecución Uh Se picó Se picó Se picó Policías en patrulleros En motocicletas Deben salir A perseguir a los que se resisten En este caso Que peligro Que va con chicos No 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 Quedate acá Flaco De cortale Así la No la cortes ¿Qué más? Yo te pago el suelo Yo te pago el suelo No 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 Este ¿Quién lo crió? Un chupapeja lo crió a este Dejame joder Dejame joder ¿Qué clase de escoria Cría este señor? Y encima este señor Tiene otras Pequeñas Versiones humanas De él Y van a ser más escorias Aún ¿Entendés? La puta que me parió Me las van a pagar todas Dejá las películas De 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 Quién era este De Liam Neeson Boludo Eh 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 me van a pagar todas que salen las noticias de un amigo que paga y yo les voy a romper el amigo que paciencia que paciencia tener que ser siendo Kobani a veces me tienen unas ganas de pegarle una piña en la cara y que se caiga al piso no, me niego a soplar es una multa medianamente o sea, me pone a soplar como ciudadano yo conozco el directo el micro va a quedar secuestrado porque el señor se niega a realizar el tele alcohlenia por ende, supuestamente he consumido alcohol y no lo quiero hacer porque está en infracción obviamente va a la multa media, bárbaro no soplo porque no quiero soplar porque me va a dar alcohlenia venga señor ah, encima lo dice de una ¿qué es una multa media? ¿a qué se refiere el señor? y es difícil saberlo ¿estás convencido de que le va a dar positivo? ¿a un delincuente no lo persiste? ¿se descarta que lo haya consumido alcohol? tecnicamente va a ganarse un delincuente porque es una contravención pero estás ahí en el filo o sea, estás haciendo algo ilegal que habla de una multa media que será algo nuevo es una de las imputaciones que le hacen cuando lo detienen porque acá pierden el vehículo pierden el registro pero le inician una causa pero además le van a decir una causa hay violencia por supuesto hay agresión a un policía y lo que vos decías los mismos funcionarios le dicen pero vas con chicos ¿cómo vas a ir a esta velocidad? y además habiendo consumido alcohol presuntamente delante de los pibes ¿no? qué ejemplo qué ejemplo y en estos controles se ve de todo se ve gente que acepta de buen grado someterse a estos controles bueno cariño mostrame uno más quilomero bueno pero no dejan de disfrutar una navidad que tengo que... opa 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 a ver a ver rompen las pel***** ¡Ey! una vez ya el control 10 millones de veces no toma el coche mejor bueno pero no dejan de disfrutar una navidad que tengo que levantarte esto que me está rompiendo la pel***** ay pobre ella pobre están cuidando los ciudadanos del país de todos los soretes que toman alcohol y salen a manejar en navidad pero a ella le roban 5 minutos ¿eh? qué hijos de mil putas qué descarados ¿eh? mirá vos que le van a cagar la navidad porque están haciendo perder 5 minutos no va a llegar a abrir la sidra qué país de mierda qué hijos de putas ¿eh? ¿listo? ¿tiene la pipeta caballera? ¿toma alcohol? muy bien a ver veremos ¿cero cero? nice ¿cero cero? ¿cero cero? ¿cero cero cero? Si fuese el chaval le diría, ché, basta, no rompa el huevo, no tomé alcohol, me va a dar cero, nos vamos a ir en dos minutos, ¿ya está? Uh, boludo, casi encima las motos te recuerdan. O sea, uh, este es ese iguales, creo. Las motos te alcanzan sí o sí, encima son motos re grandes las de la policía. ¡Oh, se encerró en el auto! ¡Fumando un pocho! Ese está re jugado, boludo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué juguete! ¡Ay, amigo, qué cagazo! Yo ni un pedo. Mirá ese frame, chabón, qué cagazo, amigo. Si soy el de la moto, obviamente, ¿no? Y casi atropellan a uno de los policías que va a bordo de una moto. Sí, 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 el de la moto. Casi lo golpea. Nada. Estar con el pucho indica que escabia, para mí. Para mí, que escabie, o sea, que fumo pucho significa que escabia también, o que escabió. ¿Viste? No sé por qué, tal vez es un prejuicio, pero... Para mí fumar pucho, escabió. La reacción de un conductor... Tomé un poquito de más, así que está bien. Por eso no me resisto, porque sé que estoy infringiendo la ley de tránsito. Muy bien. Voy a tratar de lo que corresponde. No, no, está bien. No, 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 por eso, en realidad, tomé, sé que tomé un poquito de almohor de más. Una vez, está bien lo que hizo Anana. Permata porque nosotros estamos felicitando al chabón que admitió que escabió y que se lo abancó, ¿entendés? Lo mejor hubiese sido que no salga a manejar. No es un ciudadano, ejemplo, chicos. Es un tipo que salga a manejar borracho. Que lo haya tomado bienes porque, bueno, ya está. ¿Qué vas a hacer? Pero el tipo que se va a manejar escabió. Este video me gustó, eh Este video me gustó